Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos esta es una última llamada porque los Alfa Romeo Quadrifoglio V6 se van a despedir con 450 ejemplares para rendir honores a la Mille Emilia y bueno, como sabemos los modelos Giulia y Stelvio Quadrifoglio Supersport rinden honores al 6C 1500 Supersport que ganó la Mille Emilia en el año 1928 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz italiana Alfa Romeo vive una época de cambios a la llegada del nuevo modelo Junior anteriormente conocido como Milano se suman los planes de la marca automotriz televisione de entrar definitivamente en el mundo de los coches eléctricos desarrollando una nueva generación de su famoso Quadrifoglio con un nuevo Giulia Quadrifoglio totalmente eléctrico que va a llegar a mitad de esta actual década y bueno, sin embargo, mientras aquella nueva generación llega los modelos Giulia y Stelvio Quadrifoglio de hoy en día se resisten a morir incluso sorprenden con nuevas variantes especiales ilimitadas que eso sí, se presentan como posiblemente como la última oportunidad que alguien tendría de comprar un Alfa Quadrifoglio con motor de combustible interna y bueno así que parece interesante echen un vistazo a estos modelos Quadrifoglio Supersport que son 450 ejemplares en total que van a rendir honores, que rinden honores al triunfo de la marca automotriz italiana en la Mille Emilia de la versión de 1928, la primera de sus 11 triunfos en esta clásica competencia del deporte motor y bueno, así estos modelos especiales distinguen de los demás por el protagonismo del color negro que replica el acabado del modelo 6C 1500 Supersport campeón del año 1928 y bueno, conducido por Giuseppe Campari y Giulio Rampotti esto se ve incluso en el hecho inédito de los 100 años en 100 años de historia del Quadrifoglio que el fondo de la insignia del famoso trébol con cuatro hojas pasa el tradicional blanco al negro acompañado con detalles hechos con fibra de carbono y otras piezas con tono oscuro como las pinzas de freno detrás de unas llantas que son 19 pulgadas en el Giulio de 21 en el estelvio y por supuesto la pintura negro vulcano que cubre su carrocería y bueno, demasiado negro, no hay problema ya que Alfa Romeo también permite pedirlo con un color roso etna o incluso en el caso de Giulio un bianco alfa y bueno en la sección interior también se deja el color negro como gran protagonista en la sección interior eso sí acompañado con un rojo que se ve incluso en el acabado especial de la fibra de carbono que está presente en su consola central y en su salpicadero o tablero como quieran decirle a juego con las costuras con color rojo en contraste con la tapicería oscura y bueno, todo ello junto con la última evolución de tecnología del último restyling de Alfa Romeo para su modelo más alto con una instrumentación completamente digital que tiene 12,3 pulgadas para acompañar a su sistema de infoentretenimiento y bueno, lo que no cambian son sus espectaculares prestaciones su famoso motor tipo V6 que tiene como potencia 520 cb y que tiene como cilindrada 2,9 litros se resiste a morir acompañado con un diferencial de alisamiento limitado una caja de transmisión automática con 8 marchas, 8 velocidades con levas detrás del volante, tracción total Q4 y un sistema de escape marca Akrapovici y bueno, con todo esto los 275 ejemplares del Giulia Quadrifoglio Supersport y los 175 para el Stelvio Quadrifoglio Supersport van a llegar en algún momento para este año 1024 si bien todavía se desconoce la fecha concreta, el número ejemplares y los precios con los que terminará llegando al mercado, por ejemplo, de España de donde es esta misma página web Karandrive de España y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao